... Estamos realizando lo que es diferentes operaciones policiales, saturaciones a diario, lo que son retenes y patrullajes policiales. De esta forma se ha ocurrido bajar lo que es la incidencia electiva en este sector del Departamento de La Paz, principalmente en los municipios de Marcala y el municipio de La Paz, que comúnmente es donde se daba la mayor incidencia. Desde que usted asumió el mando de la comandancia de la UDEP-12, ¿cómo ha ido evolucionando el actual policial y desde luego la baja en las incidencias? Bueno, desde 2014 teníamos una incidencia de lo que son los homicidios del 24.22%, hasta la fecha se ha ido disminuyendo en un 12.71%, lo que es un gran logro que ha tenido esta unidad departamental número 12. Esperamos que se siga bajando lo que son las incidencias y esto se debe al gran trabajo mancomunado que se lleva con las diferentes autoridades, tanto el Ministerio Público, también tenemos el apoyo de Fusina, que los está apoyando los municipios de Marcala y La Paz. Perfecto, señor. ¿Cómo ha impactado el trabajo comunitario que han desarrollado en este sector? Bueno, déjeme decir que tienen intervenido algunas colonias y barrios y municipios de este departamento con el modelo de servicio de policía comunitaria, lo que es un gran logro, porque el ciudadano tiene más confianza en su policía y se incrementa la cultura de la denuncia, ya sea personalmente, en sus diferentes estaciones como Llamando 911. Gracias, Juanse. Gracias, Juanse.